No se anunciaba, no se llamó, no se ha nacido, no se ha nacido, no se ha nacido. Las calles del microcentro porteño se llenaron de villancicos para anunciar que Jesús nace en voz. El coro de niñas del Colegio Echeverry-Boneo cantó en la calle Florida, también en la puerta de la Iglesia San Ignacio, y anunció que un niño nuevo ha nacido y es el Salvador. Y hoy estamos acá en el atrio de San Ignacio de Loyola, una iglesia tan hermosa, con tanta historia, cantando la venida del niño Jesús, con este coro de niñas del Colegio Echeverry-Boneo. También hemos estado más temprano en calle Florida haciendo otra presentación, que ha sido muy linda. La idea es que la gente que pasa, a veces se quedan un minutito, pero por lo menos ven y escuchan las voces de las chicas, y realmente creo que les llena el corazón para ir preparando esta Navidad en sus familias. Hace muchos años venimos, hacemos esta misión navideña a través de la música, en que las chicas traen su alegría, su canto, para dar un mensaje de Navidad, un mensaje de paz, de infancia, de alegría y de Navidad, sobre todo. Las niñas realmente para ellas es también, y para las familias que han venido a acompañarlas, es un momento también de preparación de la Navidad, porque las ayuda a que estas canciones, que en su sencillez son muy profundas y van al meollo mismo de lo que es la Navidad, el aprenderlas de memoria, estas canciones, evidentemente eso va pasando por su corazón, y también para los padres, los hermanos, saber que su hermana está cantando estas canciones, y seguro que la cantan en la casa. Cantamos, vamos, Pastorcitos, Reyes Magos, Noche Anunciada, Pastores de la Montaña, Samba de Navidad, Pastorcitos de Belén. ¿Y tu favorita cuál fue? Reyes Magos. Creo que es un signo que, justamente en este periodo, que a nosotros nos toca Navidad en fin de año, donde todo el mundo corre, hay tráfico, y justamente también por eso lo hacemos en este lugar, en el centro, en Florida, donde todos pasan corriendo, y es como una especie de oasis, uno ve que se detienen, a veces se asoman de los balcones también, y se nota en los rostros de la gente como ese mensaje llega, y muchas veces se quedan, se quedan un rato. Que nazca el niño Jesús en cada familia, en cada corazón, que la alegría de la Navidad, que es la alegría grande, la alegría con mayúscula, hemos tenido, por cierto, ayer una alegría muy linda, pero son alegrías con minúscula, la alegría con mayúscula es que el Salvador viene para salvarnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!